¿Y para vos cuál es el mérito mayor futbolística y extrafutbolísticamente de Ben Gochea y de Álvaro Gutiérrez? Yo, Álvaro Gutiérrez, ganar la Interna Nacional, es un técnico al que trajeron por tres días, dame una mano que voy a buscar a otro, la primera semana todos preguntábamos en los EPE de los periodistas a quién traen, y estamos viendo, pero había nombres, la segunda semana después de ganar el primer partido y ya las preguntas eran menos y las respuestas eran más evasivas, porque había una Oriola, vamos a ver, después que gana los seis puntos, ni qué hablar, y después que termina el campeonato ganando nueve de nueve, dicen, bueno, es Gutiérrez. A esa pulseada que gana, después termina con unos números, se lo cuento, después está si te gusta más, si te gusta menos, si jugaba más, hasta si esperaba, si contragolpeaba, si era vistoso, si no era vistoso, ganó 42 puntos, 45. Una notable campaña. Entonces, yo creo que ahí está el gran mérito que tuvo Álvaro Gutiérrez, muy difícil de sostener, y evidentemente después se vino al piso, tanto que en el clausura Nacional gana menos puntos que el Peñarol de la apertura. El Peñarol de la apertura, que había entrado 17 puntos de la de Nacional, se nota más, porque Nacional hace 40 puntos, porque Nacional le saca gran ventaja, pero el Nacional de Gutiérrez de la clausura hace menos puntos que el Peñarol de Fossati de la apertura. El Nacional de Gutiérrez de la clausura es una campaña muy pobre, digamos. Y muy pobre, hace 21 puntos, pierde 24 puntos del campeonato. El Peñarol de la apertura había perdido 20, y ya era más de lo que había hecho. Y de Bengochea, yo creo que lo que tiene es pedir lo justo, quedarse con la mayoría del plantel, robustecerlo, traer a Brota Vizcaya que le marca la diferencia, hacer el compás de espera para que ayer llegue y ponerlo en forma, y después darle con mucha tranquilidad un objetivo que por ahora ha logrado después. El gran desafío de los dos era el campeonato uruguayo, por eso está claro. Para un equipo grande, más allá de que los tiempos cambiaron y que los grandes a nivel internacional no ganan, en la historia de los grandes, una apertura en clasura es algo más. Para mí son solamente peajes para llegar a la final, que se recuerda que era de Uruguay. Antes de terminar hablando de tu carrera, de todos los episodios que se han dado en estos días en relación al escándalo de la FIFA, empezando por la detención de alta friarquía, siguiendo por la renuncia de Blatter, ahora con los entredichos dignos de BD entre Figo y Maradona, ¿cuál te ha sorprendido más de todos esos sucesos? No sé si sorprender, no voy a hablar desde la uruguayesa, porque en los últimos 15 días me he dado cuenta que el uruguay estaba lleno de detectives, todos teníamos la prueba, nadie le había dicho, justo como la violencia. Cuando salimos todos a esas frases comunes porque ya murió en el estadio, lo primero que dice entonces, sabemos dónde están, los conocemos, todos sabemos quiénes son, que si saben quiénes son, sabemos dónde están y cómo están. Están muy equivocados si realmente querés ir contra la violencia, hacer la denuncia de la violencia penalmente. Pero quedaba bárbaro, ponemos genio fruncido, hablamos, decimos una cantidad de frases que para mi gusto y lo digo con respeto, y capaz que yo soy el primero en que haré esos errores, pero son huecas. Queremos, no a la violencia, lo queremos, no estoy aportando nada. Todos sabemos quiénes son, no estoy aportando absolutamente nada. Tenemos que combatirlo. Ay, no te estás aportando nada, no estás diciendo nada. No estoy diciendo en esto de la denuncia, estoy diciendo, habla de algo que alguien tenga una responsabilidad, no. Entonces vos decís, bueno, el Ministerio del Interior de turno, hoy Frente Amplio, antes Colorado, antes Blanco, no hizo esto y esto y esto y esto, deberíamos haber hecho esto, la campaña de proyección falló por esto, o tenemos que buscar un ingreso al estadio que sea diferente, o hay tal o cual responsabilidad del fútbol y hay tal o cual responsabilidad del Ministerio del Turno de la Jefatura de Policía. Entonces ahí estaremos hablando en forma medianamente seria. Podemos no tener razones, podemos cerrarle, pero por lo menos estoy diciendo algo que no sea lo hueco, que es malo que haya violencia y que quiero que salga, porque pasamos semanas entera diciendo eso. Y en esto de la FIFA pasó exactamente lo mismo, todos conocemos, todos sabemos. Yo la verdad, me daba la sensación, sobre todo después de los episodios que se habían vivido hace dos años, de los documentos que había tenido en la mano, de los que supe de la Comebol, de la denuncia que hicieron los clubes uruguayos sobre el tema de la Comebol, eso no me llamó la atención. Pero porque había un estudio, pero no un estudio que habían hecho dos o tres dirigentes antojadizamente. Había un estudio que tenía que ver con balance que no estaban, con balance que no se habían presentado, con facturas que no aparecían, con pagos que no se sabía por dónde habían escapado, con derecho televisivo donde uno ofertaba mucho más y le daban a que ofertaba mucho menos. Bueno, estoy diciendo lo que había en los papeles, lo que había en la documentación, no estoy hablando de lo que le podían decir o no decir. Entonces lo de la Comebol no me llamó la atención, pero porque hacía un año y medio, dos años, septiembre del 2013, los clubes uruguayos empezaron una búsqueda hacia esa transparencia que no había y a denunciar. Cuidado, en aquel momento, en el Uruguay que hoy reclama que se investigue todo, a la FIFA, Blatter y para atrás, era la misma gente que decía, no se metan con la Comebol, tené cuidado que si denuncias te van a sacar de la Copa, no acompañes, tené cuidado que vamos a no ir al Mundial, tené cuidado y tené cuidado y tené cuidado. Y era el terror. Después vinieron Niembro y Clos que resongaron a Peñalol durante toda una transmisión de la Copa para toda América porque se habían metido con los señores de la Comebol. Y Finelo tampoco dijo nada. Entonces, eso no me llama la atención. Después me dirás, pero entonces sos ingenuo y no te llama la atención eso, son las mismas figuras que están en la FIFA y te va a llamar la atención de la FIFA. No, no sé si me llamaba la atención o no, pero no tenía tal certeza. Y vuelvo a lo del principio, si no sería igual que los demás. Yo sé, yo dije, yo hice, yo lo veo, yo no denuncio. Insisto, lo de la Comebol no me llamó la atención en absoluto. Y lo de la FIFA creo que tiene mucho que ver con todo esto de los coletazos, todavía negociaciones mucho más grandes. Y yo dos sensaciones me dejó. Como hombre de fútbol, la tristeza de que esas cosas pasen. No lo hablo desde la inocencia, la tristeza de que esas cosas pasen. Y después decir, bueno, si pasó, es el gran momento de aprovecharlo. ¿Para qué? Para que no siga pasando y que el fútbol se limpia y me parece que está bueno. Y para terminar, Juan, creo que hay mucha gente que no sabe que vos te hiciste periodista de casualidad, según has comentado de una entrevista. ¿Podés ampliar eso? Un grabador, que lo tengo allí, en los radio grabadores, no te querías grabar. Sí, sí. Un radio grabador, Casas a Peli, el 18 de julio y Vázquez me lo regaló mi padre, pero para el casestero, para escuchar música en esa época, 13 años, 14 años. Pesado, grabador pesado. Pesado, sí. De los que tenía el cuenta vueltas. Y siempre lo que hacía en la fantasía de futbolito, de cartón, de lo que fuera, me gustaba relatar. De repente te quedás en el baño fantaseando, no había cable como para decir, voy a relatar un partido, viéndolo. Salvo el fútbol argentino, que venía diferido de domingo de noche, no podías hacerlo. Y un día, en el estadio, en Bromando, con ese grabador, nos pusimos a relatar con unos amigos, de Odiseo, desde el Bioformander, y empecé. Y a los tres días llevamos ese... No, lo primero que pasó fue que al segundo o tercer partido, Héctor Debi, el fotógrafo del país, nos sacó unas fotos. Y Hugo Mateo, sacó una nota al mundo color, cargamos como loquitos de 14 años, gritaban entre la gente, gritaban en la América contra la Colombia. Y después salió una nota en el diario de la noche, y después llegué por internet a mi papá, que lo conocía, a Víctor Hugo, a Canal 4, el cassette, y nos escuchó unos 10, 15 minutos. Y cuando paró el grabador así, me dice, te animás, relatás el clásico de tercera en Oriental, el próximo clásico. Y relaté ese clásico con los botijanos, presentó como los pibes de Víctor Hugo, salimos en el diario, en una promo, y ahí quedé, trabajando en Hora 25 y en Oriental con mi club. Fue rápido y de casualidad. Avanzando unos años, y ahora sí para terminar, ¿qué diría aquel joven, porque 14 años ya era un chico, pero aquel joven unos años después, que quería ser médico de este periodista de 51 años? Qué suerte que dejaste la medicina. Primero hubiese sido un médico exigente conmigo mismo, como soy en el periodismo, y como soy en la vida, soy muy exigente. Yo soy de los que creo que la capacidad está buena, descubrir la vocación es espectacular, pero en cualquier aspecto vos tenés que tener constancia, perseverancia, y ser lo más profesional posible que te permita el medio, y tenés que buscar eso. Creo que además, en tu autocrítica está la única posibilidad que tenés de mejorar. Así que si hubieras sido médico, hubiese pretendido ser el mejor, o tratar de hacer las cosas muy bien. Pero sí lo que agradezco a ese grabador, es algo que para mí es incomparable, que es encontrar la vocación. Yo conozco gente que se pasó la vida sin encontrar la vocación. Y despertarte todos los días, salir a trabajar, lo podés hacer con la honestidad mayor y poniéndole el empeño mayor. Pero sin que tengas eso en sentido de que estás haciendo lo que realmente te gusta, más allá de lo que ganes. Ah, yo creo que te deja un vacío grande. Ahora, haber descubierto que quizás aquel médico, porque mi mamá era médico cirujano, grado 5 de la facultad, y capaz que por ahí sin querer se me había inculcado eso. Y trasladarlo por el grabador a lo que realmente me gusta, me apasiona, quiero y abrazo profesionalmente, para mí esa fue la gran diferencia que hizo ese grabador, ese regalo, aquel relato un poco en chiste, y que me dio la posibilidad que para mí lo más grande es hacer lo que te guste. Muchas gracias Juan. No, gracias a ti por venir. Gracias.